¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más usted cree que podemos hacer? Conversar, conversar sobre muchísimas cosas que yo creo de sumo interés. Manny es una persona interesantísima que ha descollado no solamente por su talento, yo creo también por su disciplina, por la calidad que él le impregna a cada actuación que él hace, a cada producción que él hace y eso le da como unos toques diferentes. De manera que aquí estamos esperándolo en un atardecer caluroso. Ustedes pueden ver toda la maravilla de esta playa pública, la única playa pública de Santo Domingo. Siempre he pensado que se le puede dar todavía un mejor cuidado y hacer tipo Brasil, tipo Río de Janeiro, ¿no? Pero aquí estamos, en nuestra playa pública de Guivia y vamos a conversar en solo minutos con Manny Cruz. Y qué herida le viste vida, amo el río. Son tantas cosas que te quisiera contar, pero esta noche solo te quiero abrazar, bailar contigo y que conmigo puedas volar. Pero qué sabroso. Amor mío, son tantas cosas que no sé cómo empezar. No, no. Tú no te tiras de ahí como yo. A que sí. Pero a que no quedas puñido como yo quedé. A que no. Bailar contigo y que conmigo puedas volar. No, no, no. Como tú estás viejo? Extremadamente bien, de verdad. Qué bueno. Mira, yo hablaba. Yo estaba hace un rato ahí en Billy, en la pelucuería donde voy. Y me hablaba Jova, la esposa de Billy. ¿Sí que yo voy también allá? ¿Te das un tiempo para acá? Porque siempre me hablaban de Billy, pero nunca había ido. Porque ahí hay una buena atmósfera. Me encanta, Billy, Jova y todo. Billy es un loco y lo ejerce, tú sabes. Pero me hablaba de la persistencia, y hablábamos eso, como que a veces tú puedes tener mucho talento y eso lo hemos visto en la historia, pero tú dices ¿por qué esta persona con tanto talento no logró permanecer? Y todos sabemos cuál es la clave. O sea, hay varios factores ahí. La disciplina creo que es lo primero, porque yo le decía, yo tengo que estar a 4.45 y siempre llego tarde. Y me dice Jova, ay, pero Manny es extremadamente puntual. Y yo es por eso que estoy asustado con los tapones y la baña. Y yo le decía, por eso, por su disciplina, por su persistencia, por tus agallas, por echarle ganas a las cosas. Es que tú vas logrando cada vez un peldaño mayor. ¿Qué te digo? Te doy las gracias por eso. Y yo siempre, yo creo que lo hemos hablado anteriormente. Yo creo que la diferencia está entre cada persona, porque existen muchas otras personas que yo conozco que tienen mucho más talento que yo. Pero yo creo que, y esto tú sabes, te lo digo con la humildad. Yo digo lo mismo. Yo digo lo mismo. Mucha gente con mucho más talento y con mucho más capacidad de hacer cosas. La diferencia está en eso. Yo sé que el señor, como siempre lo digo en cada entrevista que tengo la oportunidad, yo no sé si el señor me dio talento, qué tanto talento me dio, yo no puedo medirlo. Pero ahora yo sí sé que él me dio mucha voluntad y mucha hambre para querer lograr las cosas con ese poquito talento que él me dio. Pero no pierdas el hambre nunca. No, no, no. Tienes que ser como ese animal feroz que quiere seguir. adelante, que quiere devorar todo lo, pero en el buen sentido de la palabra. Y hay que devorar todos los obstáculos, devorar todo lo que encuentres en el camino que puedan ser un escollo para seguir adelante. Sí, no, totalmente. Yo creo que también el hombre sin esa hambre, pues yo creo que pierde el sentido de la vida, lo entiendo yo. Bueno, si llegaste a estar satisfecho, entonces, ¿qué más? Exactamente. Pero también hay que, también yo creo que jugar, uno no sentirse insatisfecho como todo el tiempo, tú sabes, porque si vivirías entonces, pues, triste, por así decirlo. Ay, que tengo que lograr esto ahora, tengo que lograr esto. Hay que jugar entre ser agradecido. Y no te puedes poner obsesivo tampoco. Exactamente. Es como soltar y alar. Esa situación que ya estuvo casi al borde de la muerte hizo que, enfócame para allá, él va a seguir para atrás. Lobo, siga, siga para allá. Tú no vies al lobo, para para atrás con todo. Casi iba a poner palo en lobo. Venga, que ven, síganme aquí. Y en la prueba de verdad me latimé los dos de un grande. Yo vine aquí la última vez. En los 80, ¿vieron? ¿En serio? Y aquí yo grabé el primer programa en mi vida. Mira, mira, ay, ay, ay. No enfoquen para allá, no. No vamos, Carolina. Carolina es muy buena onda. Sí. Pero eso es culpa de la falta de conciencia de la gente. Qué cosa tan grande. Ustedes están viendo eso, falta de conciencia de la gente. Hola. Todo recae en la educación. Yo intenté solfear ahí. Hasta un día que me encontré con algo. No. Que no era un animal, ¿eh? No, no era un pez. No era un pez ni un tiburón. Yo una vez me... Lo primero que pensé fue que quizás era un tiburón, pero después yo dije, no, no, no. Quizás era algo que parecía un animal, pero no era. Ay, ay, ay. ¿Tú surfeabas? No, yo he intentado. Pero después que me encontré, yo quedé bien, bien mojado. ¿Eh? Gracias al señor, porque él nos sacó de ese hoyo. Ay, Alana, como tú, nada igual. ¡Feliz cumpleaños!